Cuando ya has ido descubriendo, cuando has ido construyendo la mirada violeta, y por lo tanto lo ves y lo ves y lo ves continuamente, bueno, pues entonces programar los cambios. Tampoco puede ser cambiar, venga, esto no, porque... No, no, programar los cambios. ¿Por qué? Estás yendo contra la normalidad, por así decir. La normalidad es la cultura androcéntrica. Y por lo tanto, pues el profesorado, si no se lo explicas, pues resulta que ve el patio lleno de chicos y lo ve normal. Y cuando tú tienes que cambiar eso, estás yendo contra esa normalidad que está programada ya porque la hemos aprendido. Entonces tienes que ir con mucho cuidado y decir, bueno, pues ahora este trocito, venga, vamos a discutirlo, vamos a probarlo, funciona, no funciona, y así avanzar.